La verdad que muy contento de estar en Formosa, quiero agradecer al gobernador de Formosa el hecho de invitarnos a poder participar, a estar, acompañarlo, pero también a ser parte de la muestra con este stand donde estamos hoy, que es un stand que trajo la provincia del Chasco, para mostrar también el desarrollo de la cadera maderera en la provincia, que tiene mucho que ver con lo que hemos visto y felicitar también la calidad de lo que hemos visto en los muebles, en el desarrollo, tanto en el diseño, en la tecnología y en los avances que se ha tenido en la búsqueda de eficiencia, de calidad y por supuesto de desarrollar nuestras regiones para que la madera que es algo tan emblemático nuestro, que es parte de nuestra identidad, a partir de un manejo sustentable también en la parte productiva, así como tiene Formosa un programa de manejo integral y de ordenamiento territorial, la provincia del Chaco también lo tiene, es generar la utilización de ese recurso en productos competitivos, en el mercado exigente que existe hoy y a partir de ahí generar por supuesto trabajo y acá se conjuga por un lado el desarrollo de profesionales, de las universidades, de centros de investigación, que veo que tiene Formosa, lo tiene Chaco y también a partir de ahí la búsqueda de espacios de comercialización. Y estos son los lugares que generalmente se da cita a buscar comercialización, como son las rondas de negocio, la posibilidad de intercambio, también de capacitar. Así que muy contento de poder estar y de poder ser parte y felicitarle al gobierno de Formosa en la persona del gobernador por el esfuerzo que hace para que esto se pueda mostrar y que sentirnos también un poquito orgullosos de las cosas que podemos hacer en nuestro Chaco, en nuestra Formosa y en este caso con la visita también del gobernador de la vecina República del Paraguay. Gracias por ver el video.